Subdivisión La música sube y se ha convertido en lo más importante a ser de la construcción al máximo Destruida al máximo Vamos a los trabajadores Te amo, todos ustedes bienvenidos a un nuevo video El mejor sonido en su frente Y un nuevo video con la suerte de un video Con la tecnología más vanguardista que tú te mereces Con la tecnología más vanguardista El mejor audio en su trabajo El mejor audio en su trabajo Estéreo, la mejor iluminación futurista Y una alta resolución de trincelos líquidos A tallas de video Y por supuesto Con la experiencia y la producción de Macbeth Con la experiencia y el sonido Revelación 54 Revelación 54 Audio, iluminación y video Están activados para enviar a tu...